Principalmente la elaboración y el lugar de elaboración, que es Medina de Río Seco. No es muy común encontrar almazaras de aceite en la zona de Castilla y León. Nosotros creo que somos una de las pocas. Y bueno, en cuanto a peculiaridades del producto, principalmente la forma de recolección, la forma de elaboración y la situación, que es muy importante. Estamos situados en un páramo en Medina de Río Seco, unos 850 metros de altura, cosa que permite que haya muchas corrientes de aire y evita tanto las plagas como que se nos estropee el fruto, y luego la recolección es mecánica, extracción en frío e intentamos aprovechar así todas las propiedades que tiene la oliva, que tiene la aceituna, para sacar el mejor jugo y la mayor calidad posible. Extracción en frío, por supuesto, todo mecanizado. Y bueno, pues variedad zarbequina, que es una variedad bastante suave y bastante aceptada. Y teniendo en cuenta que en España tenemos mucha producción en zona sur, hemos empezado a entrar en ese mercado, en esa competencia, dado la diferenciación que tiene esa variedad de aceituna, porque allí se trabaja mucho más manzanillas, se trabaja mucho más picuales, etc.